Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Danny Daniels, uno de los finalistas de la banda del 2017. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar aquí como invitado especial de OTY USA? Oh, la verdad, es un gran honor estar aquí con todos ustedes en estos eventos que nos hacen realce a todos los artistas y nuevos talentos que están por venir. La verdad, muchas gracias por la invitación, en serio, muchas gracias. ¿Un consejito que le das a todos los nuevos participantes? Pues que nunca dejen de soñar, que siempre sigan adelante, porque los sueños están a la vuelta de la esquina, solo es de no rendirse, sigan adelante, nunca se rindan. Muchas gracias Danny por venir y apoyar el evento OTY USA. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por eso, Dios los bendiga.